El gobierno municipal de Hidalgo que encabeza Rubén Padilla Soto a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Gestión Social y CIFinancia entregaron nueve créditos al igual número de pequeños empresarios del municipio dentro del programa de fideicomiso de inversión para la reactivación y desarrollo económico del estado de Michoacán, FIDERMICH con el fin de apoyar a las micro y pequeñas empresas del municipio de Hidalgo. Fue el secretario del Ayuntamiento de Hidalgo, Jorge David Sedeño, quien a nombre del EDIR Municipal Rubén Padilla entregó los cheques a cada uno de los beneficiarios, recursos que inyectarán a sus negocios para su reactivación. Sedeño Molina manifestó que esta acción es una gestión del gobierno municipal, entre sí financia, que ha trabajado de manera coordinada con los micro y pequeños empresarios para que sus negocios crezan y generar más empleos para alcanzar el desarrollo del municipio. Exhortó a los beneficiarios a que sean cumplidos en sus pagos para que en lo posterior puedan acceder a más financiamiento. Dijo que es de interés del presidente municipal Rubén Padilla Soto trabajar de manera conjunta con los microempresarios para que tengan oportunidad de fortalecer su negocio y coadyuven a reactivar la economía del municipio. Informó a todos aquellos microempresarios que tengan interés de inyectarle recursos a sus negocios y quieran acceder a un financiamiento puedan acudir a las oficinas de desarrollo económico y gestión social ubicadas en altos del mercado municipal. Comentó que el FIDERMICH, entre otros programas de sí financia, otorgan créditos de $25,000 a $75,000. Los interesados deberán presentar una solicitud de crédito dirigido al gobierno del estado, formato que les otorgan las oficinas de desarrollo económico y gestión social. Asimismo, la credencial de elector, CURP, acta de nacimiento, acta de matrimonio, si es casado, comprobante de domicilio de su negocio, contrato de arrendamiento, RFC, la última declaración de impuestos, así como la escritura de propiedad que van a dejar en garantía.